A ti te debo lo que soy, me has robado el corazón, dulce compañera, mi amor Para ti mi amor, Renovación Andina ¡Vamos! ¡Que suene! ¡Los bailas! ¡Entregando el corazón! ¡Larame! Compañera de mi vida caporal, tu sonrisa me hace fuerte al caminar Dios te puso en mi camino, niña chay, tu sonrisa me hace fuerte al caminar A ti te debo lo que soy, me has robado el corazón Con los traitas, ven bailemos el caporal A ti te debo lo que soy, me has robado el corazón Con los traitas, ven bailemos el caporal Caminemos juntos mi dulce amar Mi bella flor Gracias por tus besos y comprensión En un millón Y de compañera te voy a amar Para siempre vida te voy a amar ¡Bolito! 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 ¡Bien bonito! Porque contigo aprendí que solo hay tiempo para ser feliz Compañera de mi vida caporal, tu sonrisa me hace fuerte al caminar Dios te puso en mi camino, niña chay, tu sonrisa me hace fuerte al caminar A ti te debo lo que soy, me has robado el corazón Con los traitas, ven bailemos el caporal A ti te debo lo que soy, me has robado el corazón Con los traitas, ven bailemos el caporal ¡Caminemos juntos mi dulce amar Mi bella flor! Gracias por tus besos y comprensión En un millón Y de compañera te voy a amar Para siempre vida te voy a amar ¡Eso, eso, eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos, dos, tres, tres! ¡No, no, 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 Gracias.